... Hoy nos encontramos en el magnífico Palacio de Montemuzo... ...para descubrir la obra de un gran artista aragonés... ...internacionalmente reconocido, como es Jorge Forníes... ...y además tenemos la suerte de que nos acompaña hoy... ...que es para ti volver a tu tierra, a Aragón... ...y exponer en un palacio tan emblemático como este. Es un honor, no es muy fácil cuando vives tan lejos... ...y la verdad es que cuando tuve la oportunidad de exponer... ...en el Sedán, en Huesca, hace unos años... ...e hice en contacto con Zaragoza... ...y sabía que la exposición se iba a realizar... ...bueno, pues ha sido un sueño con el que he estado trabajando... ...todos estos años hasta ahora. Eres un artista polifacético que controlas la fotografía... ...incluso la música, la escultura... ...¿qué refleja esta muestra? Toda mi carrera he tenido muchísima obsesión por la materialidad... ...y trabajar con diferentes materiales... ...entonces pensé en forma, pensé en tiempo... ...pensé en sonido... ...y eso me llegó a hacer todo este trabajo... ...donde he empezado a poner formas en los cuadros... ...o en las instalaciones... ...hacer esculturas, pero utilizando elementos... ...por ejemplo, que representan el paso del tiempo... ...he utilizado óxido de hierro y he oxidado las esculturas... ...he oxidado las figuras que están en los cuadros... ...y muchas de las figuras que la gente va a ver... ...tienen formas que representan instrumentos musicales... ...que no existen, son completamente ficticios... ...pero, pues bueno, pues tienen una relación inmediata... ...con el sonido, en la forma... ...y eso es un poco lo que he estado haciendo... ...durante toda esta investigación... ...y la que me ha llevado a hacer el Máster de Beyes Artes en Cine. Eres un artista de proyección internacional... ...que has expuesto en cantidad de países del mundo... ...como puede ser Singapur, bueno, has estado en Australia... ...Estados Unidos... ...pero hay alguno en el que te sientas más como en tu casa. He hecho muchísima obra en Irlanda, viviendo allí... ...y la verdad es que tuve muchísimo apoyo del gobierno de Irlanda... ...que adquirió muchísima obra... ...pues han bajado de España en Irlanda... ...con la que he tenido muchísimo contacto... ...con la que sigo teniendo contacto ahora... ...yo creo que en Irlanda... ...y bueno, aquí también en España... ...pero de hecho siempre ha sido un poco más complicado... ...porque la gente aquí no me conocía mucho. Cuatro años atrás me fui a Singapur... ...y realmente en Singapur también he sentido apoyo... ...pero el mercado asiático es muy diferente... ...entonces entrar en el mercado también cuesta un poco más... ...pero bueno, me dieron un premio nacional de arte en Singapur... ...he podido exponer en Australia... ...y he estado haciendo una residencia durante seis meses también en Shanghái... ...y entonces bueno, pues creo que... ...me considero de todas partes, la verdad. Muchas gracias Jorge por habernos atendido y estar aquí... ...no os perdáis la muestra del Palacio de Montemuzo... ...hasta el 20 de mayo en Zaragoza.